¿Qué es la cazación de café? En el beneficiado húmedo, en el beneficiado seco, en el almacenamiento o incluso en el transporte del café de nuestra casa a la cooperativa. Esto nos indica un aspecto importante que podemos nosotros corregir a través de una cazación, un error que nosotros hayamos hecho en el proceso de beneficiado, siempre y cuando sepamos cómo trabajarlo. Por ejemplo, un error grande que se comete en el proceso de recolección es la recolecta de cerezas que no están en su punto óptimo de maduración, es decir, granos verdes. Estos granos verdes a nosotros nos generan un desbalance en la taza de café. Por ejemplo, si el café proviene de una altura de 1.400, 1.500 metros sobre el nivel del mar, consideramos que es una muy buena calidad. Pero si nosotros incorporamos demasiadas cerezas verdes al proceso de recolecta, entonces estamos bajando la intensidad de la acidez. Porque una cereza verde no tiene acidez, más que un café plano. Entonces eso le quita puntuación a la taza de café. O por ejemplo, si nosotros recolectamos las cerezas el día de hoy y las despulpamos hasta el día de mañana, eso nos puede generar un sobrefermento. Y es uno de los defectos más complicados de comercializar a nivel internacional. En la capacitación de café nosotros calificamos muchos aspectos. Primero es la fragancia. La fragancia es nosotros tomamos el café una vez molido, en seco, y olemos. Ahí hay ciertas fragancias que podemos identificar. Estas fragancias pueden ser positivas o pueden ser negativas, dependiendo del tipo de café que estemos analizando. También evaluamos aroma, que es una vez que tenemos el café molido en la taza, le vertimos el agua y suelta un aroma. Después evaluamos cuerpo, dulzura, acidez, limpieza, uniformidad, balance y posgusto. Entonces basado en estas características, hay diversos formatos para nosotros evaluar un café. Hay un formato estándar que se denuncia a nivel nacional y hay un formato a nivel internacional, que es ya el que exige el CQI, que es la SCA. Entonces dependiendo del formato que estemos utilizando, podemos evaluar varios aspectos. Pero lo básico que evaluamos es cuerpo, dulzura, acidez, sabor, balance, posgusto y uniformidad en la taza. Es importante recalcar que uno de los defectos más marcados y que normalmente cometemos en el proceso de recolección o en los procesos antes a la catación, es la fermentación. El descuido de muchos productores en el tema de la recolecta, dejan su café hacia el siguiente día para desculparlo. O sea, no tienen el control del tiempo adecuado para desculparlo. ¿Por qué pierden este sentido? El café empieza su proceso de fermentación desde el momento que nosotros recolectamos la cereza de la planta. Ese café empieza el proceso de fermentación. Entre más tiempo le damos, mucho mayor va a ser la fermentación y nos va a generar un problema en la taza. Otro error grande que se comete a nivel de productores de café es al momento de lavar el café. Como son pequeños productores en algunos sectores, cortan este día, lo despulpan y lo dejan en su pila. El siguiente día cortan, despulpan y lo revuelven con el café de un día anterior en la pila. Entonces, al final de la semana o al final de unos tres días tenemos diferentes masas de café. Entonces, esto nos puede generar un fenol e incluso una taza que normalmente como catación nosotros le llamamos stinker, que es un café que definitivamente no lo podemos exportar. Es uno de los errores más comunes que se cometen a nivel de productores de café. ¿Para qué sirve la catación y su importancia? Es un tema muy importante, ya que la catación o la cata del café es un instrumento que nos permite dos cosas importantes. Una de ellas es vender. Si nosotros sabemos lo que tenemos en nuestras fincas, es más fácil de poder comercializarlo en el mercado internacional. Porque, por ejemplo, viene un comprador y nos dice, ¿qué tipo de café tiene usted como productor de café? Ah, yo tengo un café que tiene acidez málica, un cuerpo medio, cremoso, dulzura, balance, limpieza. Nosotros describimos el café que nosotros tenemos dentro de nuestras fincas. Esa es la parte más importante, que nosotros tenemos que aprender a vender nuestro café como productores de café. Tenemos que conocer qué es lo que nosotros estamos produciendo. Y la parte número dos, que también es importante mencionar, es que nos permite conocer o enmendar los errores que nosotros hemos tenido en el proceso de recolección, beneficiado húmedo, beneficiado seco e incluso en el almacenamiento o en el transporte de café. Nosotros a través de la cata conocemos, por ejemplo, si el café fue transportado en un vehículo que contenía combustible o aceite y llega a la catación y sentimos ese tipo de aroma, ese tipo de sabores, entonces podemos decir, ok, necesitamos un transporte mucho más limpio. Se han dado casos de que a veces en las bodegas de almacenamiento, donde almacenamos el café seco, se tienen insumos que son extras a café, llámense herbicidas, pesticidas o incluso cremas. Esto pueden contaminar el café y hacer que ya no sea un café apto para exportación. Entonces, con esta cata nosotros podemos corregir lo que estamos haciendo mal en nuestros procesos antes de entregar el café ya en seco o antes de comercializar el café. Eso es muy importante, conocer para qué nos sirve la catación, para corregir los errores que nosotros hemos tenido durante el proceso de preparación del café para exportación. ¡Gracias!